Gracias a todos por venir, muchas gracias por estar aquí, muchísimas gracias Juanma, hermano, es un placer, ojalá sigamos discutiendo muchísimos más años. Bueno, quiero hablarles en esta mañana de hoy sobre las consecuencias de la presencia de Luis Paredes y Alcázar en Bilbao, no tanto sobre los antecedentes sino de los consecuentes de lo que activa Luis Paredes y Alcázar en el mundo de la arquitectura de Bilbao y del País Vasco en este caso. Se ha reiterado muchísimas veces, yo también lo he contado en alguna ocasión, que Luis Paredes y Alcázar no era arquitecto, no pretendió ser arquitecto, a pesar de que figura finalmente en la etapa tardía de su vida como miembro destacado de la Comisión de Arquitectura de la Academia San Fernando. Él no se reconocía a sí mismo, como arquitecto hemos visto ahora mismo en los últimos dibujos que nos ha presentado Alejandro, hemos visto que él inventa, él delinea, él dibuja, él traza, él traza. Y la traza es lo que se considera hoy en día en las escuelas de arquitectura, el proyecto, es el dibujo preparatorio para la construcción, para el desarrollo de una construcción. Dibuja muy bien y tiene grandes conocimientos, tiene una gran erudición clásica y posee libros de arquitectura, como algunos de los que hemos visto anteriormente. Ha viajado, tiene recursos, ha estudiado, pero yo nunca le recomendaría la dirección de una obra a Luis Paredes y Alcázar. Yo creo que ni él a sí mismo se atrevería nunca a recomendarlo. De hecho, las pocas condiciones de obra que conservamos que firma Luis Paredes y Alcázar, yo entiendo que están inspiradas por muchos, por algunos de los maestros que le acompañaron, de los que se hizo asesorar para dirigir correctamente, para planificar correctamente las obras que pretendía realizar. Voy a hablar de esta nueva arquitectura del Bilbao ilustrado. Bilbao, el Bilbao al que llega Luis Paredes y Alcázar, y este es un dibujo que creo que es inédito, de la colección Murga, que fue subastado hace un par de años en Durán, en Madrid. Es un dibujo de Asurdui, a quien vimos también ayer presentado por Júlia Zorrozúa, me parece. El palito al que llega Luis Paredes y Alcázar es el Bilbao, es un Bilbao pequeño, yo diría jibarizado, empequeñecido. Es un Bilbao pequeño que se cree grande o que se siente grande y que está dispuesto a reivindicar su grandeza en los círculos de la Corte, en todo el territorio regional, comarcal, que le está tocando en este momento capitanear a nivel de relaciones comerciales y también institucionales, pero es un Bilbao que desde el año 1500 se ha visto reducido a una extensión, a una jurisdicción de apenas 8 hectáreas. En el año 1500 se le dan de baja, se le sublevan, literalmente, las tres grandes antiglesias, repúblicas rurales, que le habían sido adjudicadas en la Carta a Puebla por don Diego López de Arno en 1300. Begoña, Abando y Deusto se constituyen como entes políticos, como entes jurisdiccionales y entes poblacionales, separados y diferenciados y constriñen a Bilbao a vivir en concertado hasta fines del siglo XIX, que empieza de nuevo, gracias a sus buenos contactos en la Corte, a absorber primero a Begoña, después a Abando y finalmente en 1928 a Begoña, Abando y Deusto, que se convierten en el Bilbao actual. Este Bilbao actual tiene la misma jurisdicción, tiene prácticamente las mismas dimensiones que tenía en 1300, pero no es el Bilbao del antiguo régimen. El Bilbao del antiguo régimen es un Bilbao estrechito, es un Bilbao abigarradísimo, lo vemos en este dibujo, abigarradísimo en el que solo sobresalen en medio de ese mar de tejados rojos y de casas, todas casas modestas, ninguna de ellas son las casas medievales que habían desaparecido en los incendios de principios del siglo XVI, muy pretas y que están desarrollándose mucho en altura, que están creciendo mucho en altura. Ahora, en ese mar de casas, ya sé que la escala es absolutamente desproporcionada e incorrecta, solo sobresalen, como únicos monumentos existentes en el Bilbao que llega a Paret a fines de los años 70, las iglesias, las iglesias medievales, las iglesias de tradición medieval. En el centro, la iglesia, todavía no catedral, obviamente, de Santiago, la iglesia de San Antón, en el convento imperial de San Francisco, ya en la ribera izquierda, los conventos que delimitan, que han copado los espacios de los bordes exteriores, hasta el punto de que parte de esos mismos conventos están ya en otros municipios, que en la parte interior de las naves, de los altares, ya están tanto en San Agustín como en la Encarnación, y los nuevos conventos que han crecido fuera de las murallas, en lo que era el arrabal de Ascau, que son el de los jesuitas, el colegio de San Andrés de los jesuitas, y el convento de las monjas de la cruz, ambos dos formados o creados a partir de una donación generosísima de quien era el director financiero del arzobispo de Toledo, Domingo de la Borgolla. Es un espacio minúsculo, es un espacio minúsculo que todavía no reúne ni siquiera 10.000 habitantes, estamos en torno a los 9.000 habitantes estimados, pero insisto en que se quede grande y está dispuesto a renovarse y a adoptar equipamientos propios de una gran ciudad europea. En ese momento es cuando llega Luis Paredes de Alcázar, en un Bilbao que se le tenía que quedar pequeño, no tanto por sus recuerdos puertorriqueños, sino por su vida, esa vida que él reivindica y que quiere recuperar, que es la vida madrileña, y un Bilbao que está a punto de explotar. Yo creo que Paredes es parte de esa pequeña carga explosiva que va a hacer explotar Bilbao. Va a hacer explotar Bilbao y le va a hacer alcanzar una dimensión de equipamiento cívico, de disponibilidad de monumentos de carácter civil y no religioso, que solo es equiparable a la fase fundacional de Bilbao en 1300, a la fase de planificación urbanística de 1300. Es decir, la ciudad la hace Pared, la hacen los seguidores de Pared. En los años 70 se habían despertado, con el gobierno de Carlos III, se habían despertado algunas áreas de oportunidad para la construcción y la arquitectura en Bilbao. Una de ellas, a raíz de la pragmática sanción del año 1767, que había expulsado a la compañía de Jesús de todos los territorios de la corona, tanto peninsulares como de ultramar. Unos 6.000 jesuitas fueron expulsados físicamente de España y sus bienes temporales fueron incautados por el gobierno, por la corona. Se llamaban las temporalidades. Las temporalidades. Las temporalidades de los jesuitas del colegio, del único centro de estudios superiores de Bilbao en aquel momento, que es el colegio de San Andrés de la compañía de Jesús, fueron el botín sobre el que cayeron, ambiciosos, todos los intereses de la villa en ese momento. Todos se disputaron la manzana que hoy en día es la manzana de la parroquia de los Santos Juanes y del Euskal Museo, del Museo Histórico y Etnográfico Vasco de Bilbao. Los primeros que cayeron sobre ella fueron los curas no jesuitas, que pretendieron, es decir, los parroquianos de la pequeña parroquia exterior de la Raval de Achuri, la parroquia de los Santos Juanes, que se encontraba en condiciones de semirruina, o por lo menos eso es lo que alegaron ante el ayuntamiento y ante el rey, para pedir el traslado de parroquia de los Santos Juanes fuera de la muralla al interior, casi al interior de la villa, justo al borde del portal de Zamudio, del portal de las viejas murallas en su salida hacia el norte. Inmediatamente se dieron cuenta de la carencia en cuanto a estudios formacionales de carácter superior que podía haber dejado Bilbao y de que había que cubrir ese hueco. Así que ese hueco, el hueco de centro de estudios avanzados, lo cubre inmediatamente una propuesta de un grupo de ilustrados bilbainos que pretenden crear un centro de estudios reales. Peores profesores, de peor calidad, pero desde luego las aulas no iban a seguir vacías y este era un espacio que todavía tenía aulas. Era un centro de cultura y así ha seguido toda la manzana durante mucho tiempo. Y de manera casi inmediata, ya veis aquí, se crea, en parte de esa manzana en este momento deshabitada que había pertenecido a la Compañía de Jesús, se crea la Casa de Misericordia. En sus ordenanzas, que fueron establecidas por el corregidor, don José Joaquín Colón de la Riaterria, a quien ya citó ayer y yo volveré a citar a lo largo de esta charla a Ingeruzabala, va a ser un centro de acogida de carácter semi-hospitalario, pero también un centro destinado a dar oficios y medios de trabajo a los pobres locales, a los pobres locales. Y también de acoger, en algún caso, a los expósitos, a los niños abandonados. Esta va a ser la sede de la Casa de la Misericordia. Todo este tipo de nuevas actividades se concentran en este lugar de nueva oportunidad, pero son oportunidades continuistas, son oportunidades reformistas que no implican la creación de nuevas arquitecturas, sino simplemente la adaptación, retabicado, reordenación interior. Hay algunas modificaciones en el claustro, en el reparto de lo que habían sido los dormitorios y aulas, las cocinas, el refectorio viejo del Colón de San Andrés, y todo ello se reordena en ese momento con la intervención de los, es verdad, de los mejores arquitectos que tiene Bilbao en ese momento. Bilbao no está escaso de buenos arquitectos. Bilbao no tenía pintores, o pocos pintores. El que hace esto es uno de los mejores pintores. El que hace este dibujo es uno de los mejores dibujantes y pintores de Bilbao en este momento. No tenía buenos escultores, pero tenía excelentes maestros de arquitectura. No titulados por la Academia San Fernando. Juan de Iturburu, Gabriel de Capelastegui, Ignacio de Alviz, Martín de Zavala, son solo algunos de los nombres, pero es un póker de ases, es un póker de grandes figuras, capaces de afrontar cualquier encargo, no importase el volumen, tamaño, las necesidades del mismo y los recursos que estuvieran disponibles. El movimiento de expulsión de los jesuitas genera un corrimiento de las fichas en el tablero del viejo Bilbao, cuando está llegando Paret. Este es un detalle de algunos de los bugs anteriores, exclusivamente referido al puente viejo, la iglesia de San Antón, el ayuntamiento adosado a la misma, a la cara noreste de la misma y todo lo que está en el exterior de la muralla. En el exterior de la muralla están la iglesia de los Santos Juanes, la vieja parroquia que va a ser desmantelada y derruida, y el viejo hospital, que era de nuevo un hospital en el que se daba prácticamente sopa y algo de carne a los enfermos y se les visitaba ocasionalmente por un cirujano pagado por la villa, pero era sobre todo un lugar de alojamiento de transeúntes y de pobres. Es lo que después la Casa de Misericordia va a cubrir en buena parte con sus nuevas funciones ya ordenadas cívicamente por las ordenanzas establecidas por Colón de la Reategui. Achuri era el lugar de desembarco, y lo veis aquí en el muelle, era el lugar de desembarco de la avena de mineral de las minas de Ollargan y de los lingotes, flejes, varillas y demás producidos por las ferrerías que esperaban a ser comercializadas en grandes partidas, en grandes envíos. Estos son los montones de hierro, estos son los montones de mineral de hierro que venían en cabarras, en chalupas, desde la zona minera, desde la actual Trapagarán, desde los montes de Triano, que es donde se decía entonces. Era un lugar sucio y de trabajo, y justo en él, separado por un pequeño arroyo, un pequeño arroyo, justo a continuación, en los límites ya de Bilbao, en la frontera de Bilbao, porque unos metros más allá ya empezaba Begoña, se había construido el convento de la encarnación. Ya veis cómo por la ladera, hasta las tapias mismas del convento, descienden en ondas, descienden en pequeñas olas, las parras de Chacolí, los emparrados del nefasto y repugnante Chacolí Bilbao, que comercializaba la cofradía de San Gregorio Nacianceno, que estaba formada por los grandes propietarios, por la aristocracia, por la élite aristocrática rural que gobernaba todavía en buena parte de Bilbao. Rodeado de estos emparrados de Chacolí, en todas las laderas de Begoña, este espacio, este nuevo espacio, se va a convertir en un espacio de oportunidad. Achure, es aquí donde surgirá el gran hospital, el gran hospital neoclásico. Por el otro extremo de la villa, por el otro extremo de la villa, en la zona norte, esto es prácticamente una réplica de la vista de Pareta, aunque un poquito más alta, una réplica de la Arenal. El punto de fuga era, obviamente, otro de los conventos fronterizos, otro de los grandes instalaciones conventuales, fronterizas, que se habían creado para definir y consolidar los bordes de ese antiguo Bilbao despojado de la mayor parte de su territorio, el convento de San Agustín. Y a su derecha, separado tan solo por ese arroyo, el arroyo, le llamaban el barranco de San Agustín, que desaguaba prácticamente a la altura del puente de ayuntamiento actual, a la derecha del puente de ayuntamiento actual, el palacio de los Quintana, que había sido de los Marquina, pero que en este momento estaba ocupado, en fase de decadencia por una de las grandes y más poderosas familias de funcionarios bilbaenos. Un palacio vitorreado a la castellana, con una gran portada clasicista, un palacio del siglo XVII, muy notable, del cual solo se han salvado los dos escudos que están hoy en día en el claustro del museo, todavía durante unos días, supongo, mientras dure la reforma, en el claustro del Euskal Museo. Todo lo que había entre San Agustín y Quintana y la ciudad eran casuchas y en ese momento se estaban derribando las que habían sido más útiles para Bilbao, las instalaciones de la estufa y la bullería, que eran los almacenes de Jarcia, de velamen encerado, de alquitrán y de productos inflamables, diríamos, en ese momento. Ahí se va a construir después la larga manzana de lo que hoy es viuda de Palza, dirigida y planeada por quien derribó precisamente la bullería y la estufa, Juan de Iturbuno, uno de los notables, uno de los proyectos de habitación y de residencialidad del nuevo Bilbao neoclásico, del Bilbao ilustrado, que se extiende sobre los bordes de lo que todavía llamaba el arenal, pero que ya no tenía arena, porque había sido completamente rellenado por el trabajo de las cargueras bilbainas, mujeres con cestos y cuévanos que vertieron tierra, arena y macizaron lo que había sido el viejo arenal, el viejo astillero en algún momento de la historia de Bilbao y lo habían convertido en una pequeña foresta, en una amena foresta que el propio Pared va a pintar con esas escenas de bailes entre la pequeña burguesía bilbaina que gustaba de encontrarse en ese lugar, como todavía hoy gusta encontrarse en ese lugar, porque es el único parque urbano del viejo Bilbao. Este espacio estaba delimitado ya, el espacio rellenado de la vieja playa, del viejo playón del arenal, estaba ya delimitado por un muelle de tablastacado, de tablastacado, de postes de haya, de pilotes de haya, el otro día lo comentábamos, introducida en fresco todavía, con los vasos capilares de las hayas llenos de savia cortados en primavera para que el agua marina no pudiera corroerlos ni atacarlos, todavía no se alquitranaban los pilotes a la hora de hincarlos. Y estaba configurando una línea de muelle enlosada, que es la que va a ver casi recién inaugurada Pared y la que representa con esos pequeños pilares y con el gran pilarete de los anuncios, de las llegadas a puerto, de las embarcaciones y del tipo de flete que estaban buscando cada uno de los comerciantes extranjeros que llegaban en ese momento. Este es el escenario que nos va a pintar Luis Pared y Alcázar. Este es el escenario que va a conocer y que va a dibujar in situ. No me cabe ninguna duda de que lo dibuja y que haría más de uno de los dibujos preparatorios. Me interesa ver la perspectiva final que es todavía el convento de San Agustín y empequeñecido, reducido de escala, el Palacio Quintana, el palacio ese de las dos torres con el cuerpo central con la gran portada remetida, retranqueada y rehondida. En la orilla izquierda están las fundiciones y astilleros de abaldo, pero eso es un municipio distinto, eso es un municipio diferente, lo recuerdo siempre. Pared recoge este ambiente y recoge a los personajes de distinto origen e incluso diría de distinta lengua que pueblan el muelle del Arenal. Este muelle recién construido, recién hecho, es un invento de los primeros ilustrados de los años 50 del siglo XVIII. Nos suelen llamar siempre la atención las figuras de estos marineros vestidos con este calzón largo, rayado, listado de azul, de azul celeste y muy frecuentemente, os lo digo ya, de rojo. Ayer se lo quise sacar con una leve presión a Amelia para que se interesase por los trajes de estos marineros, de los muelles de la Vega y de los muelles de Arenal y me dijo que no se quería ocupar de ello. Pero entonces, os lo adelanto yo, os lo adelanto yo. Son ingleses, son ingleses, son mariñeros ingleses. Este es el traje de la segunda mitad del siglo XVIII, no solo el calzón, estos son los viejos slops, son los viejos slops de los eilos británicos. Y les caracteriza también con mariñeros el bombín. El bombín es la prenda de los mariñeros ingleses del siglo XVIII. Son calzones, son slops de lino, de lino vasto, de lino duro y llamaba la atención en todos los puertos europeos y americanos. Son los pantalones, los calzones que llevaban también en ese momento en Boston los mariñeros británicos cuando las colonias estaban independizando. Son estos mismos años. El año 1776 es el año de la independencia de los Estados Unidos de América y coincide literalmente el discurso de Algarapal. Hay otros personajes, hay otros personajes a los que no tenemos ninguna duda de identificar con algún comerciante. Este, yo también creo que este podría ser, ¿sabéis quién? Gosens. Gosens. Gosens está, Gosens porque es uno de los grandes empresarios que se ocupan, que tienen en régimen casi de monopolio en Bilbao, el tráfico comercial, los contratos comerciales con los navieros británicos, alemanes y holandeses. Pues en su casa todavía desde el siglo XVI y XVII se sigue hablando holandés, se sigue en casa de Gosens. Desde su palacio de Deusto, siempre que es necesario acudir a algún traductor de holandés, se recurre a la familia Gosens porque siempre hay alguien en su casa que habla holandés. Está vestida la francesa, sin embargo, como nos decía ayer Amelia. Hay unos personajes que son netamente vascos. Algunos es de una extraordinaria modernidad. Este hombre que está cargando una cupela, una barrica, en una narria tirada por bueyes. Podría ser cualquier campeón de arrastre del Goyerri de Herandio, de la Campa Herandio, de Idy Provak. Y está vestido como tal. Está vestido con ese calzón pardo, con medias. Y a mí casi se me antoja una chapela, este pelo tan negro. Y ya sé que las chapelas todavía no existían, que hay que esperar todavía medio siglo a su existencia. Así que tenemos aquí personas que para ahí significa como muy rubios, como muy rubios, holandeses, ingleses, casi con toda certeza, que están coqueteando con las chicas, con las cargueras. Las cargueras son casi siempre mujeres. Así como los estibadores navales, los que estiban dentro del barco, la carga son hombres, quien transporta literalmente la carga, y yo creo que merecen un monumento posiblemente mucho más importante que las estibadoras, que ya lo tienen. Perdón, que las hirgueras, que ya lo tienen recientemente debajo, cerca del Guggenheim. Las hirgueras solo ocuparon 25 años en la historia de la villa, mientras que las cargueras han sido personajes fundamentales de la vida portuaria de Bilbao y de otros muchos muelles y de otras muchas obras públicas. Las labores de carga eran siempre femeninas, eran los salarios más baratos y compensaban mucho más contratar mujeres que contratar hombres. El lugar en el que estuvo dibujando Paret, yo creo que se institucionalizó como el punto de vista, el punto de vista clave, la perspectiva exacta para hacer posteriormente muchas de las fotografías históricas y muchas de las imágenes del Arenal. Os traigo aquí, y los voy a utilizar durante toda esta charla, fotografías del extraordinario álbum de los sitios, de Morey, de Charles Morey, no lo estoy diciendo mal, es del álbum de los sitios. Se ha situado en el mismo lugar, en el año 1874, vemos que el convento de San Agustín ha desaparecido durante el último asedio carlista y que sobrevive, sin embargo, todavía hasta el año 1908-1909, el Palacio Quintana. Pero el mismo desagüe que Luis Paret ha dibujado del barranco San Agustín sigue presente aquí, en esta pequeña bóveda de desagüe a través del muelle que ya ha sido completamente construido. El lado de Abando sigue siendo un espacio, sobre todo, de trabajo de almacén portuario, de astilleros, de lugares en los que escasamente se vive y quien vive allí son trabajadores que están en el muelle de Ripa, en el muelle de la Ribera. Otros espacios, este espacio, por cierto, este espacio también va a ser un espacio de oportunidad en el desarrollo de la arquitectura geoclásica, de la arquitectura ilustrada de Bilbao, el espacio del Arenal, sobre todo para satisfacer una de las mayores demandas que tenía Bilbao, que es la demanda de vivienda, de espacios habitables, porque ya no podían crecer más en altura, estaban ya en los cuatro y cinco pisos en algunos lugares y era necesario expandirse en superficie, expandirse en el plano, en este entorno. Esta es la curva del casco viejo a la altura del puente de la Merced y el puente, aquí está la iglesia de la Merced, el puente de San Francisco, que estuvo un poquito más aguas arriba directamente. Era el final de la plaza mayor, de la vieja plaza pública de Bilbao, la plaza de Rivera, el frente de agua, esta plaza de agua que tenía Bilbao y casi todos los barcos, una vez que hubiesen descargado o hecho la aguada en la plaza vieja, junto al puente de San Antón, iban a ser amarrados y se atracaban en el tramo que está entre la calle Santa María y la actual ribera detrás de la riaga hasta el borde del Arenal. En el borde del Arenal también solo se hacían exclusivamente labores de carga y descarga, pero esta fila, este bosque de mástiles, este bosque de jarcia, de velamen y de palos de embarcaciones, nos demuestra que este era el auténtico punto de atraque del Bilbao Viejo. Aquí no se podían hacer grandes cosas y de hecho hubo muchas dificultades incluso para consentir que se hicieran nuevos puentes porque estaban interrumpiendo y restando espacios de amarre al viejo Bilbao. Bilbao tenía un antepuerto y ese antepuerto estaba en Deusto. A partir de Deusto, remontar a partir de Olaveaga, de lo que es hoy en día la ribera de Deusto estuvo siempre muy complicado porque por la propia orografía subacuática de la ría de Baizábal Nervión existían lo que se llaman los churros, los churros que eran bordes del flis enterrados que literalmente desgarraban la quilla de las embarcaciones que pretendían remontar muy cargadas. Entonces era muy frecuente que aligerasen la carga, aligerasen la carga en Olaveaga. Olaveaga no era el Olaveaga de la margen izquierda que hoy en día conocemos, Olaveaga eran las olas de abajo de Deusto, los almacenes, los almacenes portuarios de Deusto. Y es un barrio en el que todavía hoy podemos ver restos de las construcciones, algunas construcciones más antiguas de Bilbao, la lonja comercial, la lonja portuaria de Martín de la Rea, que viene a ser este edificio con sus almacenes anexos. Es donde está hoy en día el Kunsthalle, la academia o la escuela de diseño. Es el lugar del primer poblamiento permanente de Olaveaga, que de nuevo es un poblamiento exclusivamente laboral, porque estaba situado en medio de las marismas y costaba llegar por tierra a Olaveaga. Solo había una bajada en seco desde San Pedro de Deusto, desde el Paz de Deusto, y era difícil bajar hasta Olavega si uno no conocía el trayecto entre las marismas encharcadas y siempre embarradas. Los Larrea habían sido los primeros pobladores ya en época imperial de Carlos V, en torno al año 1035, es donde construye Martín de Larrea aquí su gran embarcación, su Nau, que va a llamar después Galeón, con el que participa en la conquista de Túnez. Los de Deusto le llamaban a toda esta zona la Rea Uri, la villa de los Larrea, la población de los Larrea. Pero de manera más genérica, las olas, es decir, que no son las ferrerías ni las fábricas, sino las construcciones, las construcciones laborales, las construcciones de trabajo de Deusto. Solo a mediados del siglo XVIII se había empezado a poblar de manera permanente con buenas casas. Y las casas que retrata Paret son casas recién hechas, son casas barrocas plenas, barroco de placas norteño, de ciochescas, todas ellas, en las que, sobre todo comerciantes, sobre todo empresarios navales, sobre todo personas vinculadas al tráfico internacional, disponían de sus propios lugares de almacenaje para evitarse tener, en muchos casos, que pagar las tasas de puerto, las tasas de mollaje en el interior de la Villa de Ilbao, en la plaza vieja de Ilbao, donde todo estaba mucho más controlado. Así que era un sitio propicio al contrabando, a las aventuras, a los desencuentros. O la Villa era el muelle marinero de Deusto y era un espacio vivo, mucho más activo y mucho más vivo y mucho más desordenado de lo que nos pinta Paret. Paret no acaba de pintar, ya veis aquí, están solo esbozados los bultos y la parte final del muelle, son solo ectoplasmas, sin terminar de acabar, pero tenemos imágenes literarias, documentales, de qué es lo que pasaba en ese muelle cuando lo está pintando Paret. A la llegada de Luis Paret a Ilbao, el muelle de Deusto es el lugar por donde pasa la yunta de los bueyes de la Sirga, no había sirgueras, había un servicio muy ordenado de 24 parejas de bueyes dispuestas en tres puntos entre Bilbao y las arenas, no se podía confiar el arrastre a unas pobres mujeres cargueras que ya estaban bastante ocupadas desembarcando y cargando cargas en los barcos. Es el lugar de trabajos navales, y es un lugar por el cual resulta casi imposible transitar y el consulado dice que se producen constantes accidentes porque se caen al agua los caballos y los paseantes porque no hay sitio para pasar. Sin embargo, esta preciosa esplanada yo estoy seguro de que obviamente Paret estuvo allí tomando apuntes en natural, no tengo ninguna duda de que lo dibujó varias veces y las casas son reales, las casas son reales y sabemos que existieron estas mismas casas que Paret dibujas o todas las que aparecen en primer término. Igual que son reales de nuevo los marineros ingleses con sus slops y bombín, igual que son reales el mercader que se hace acompañar de su confesor, del cura que le sigue por detrás, el mula, mientras que el mercader va a caballo, igual que sería real el cazador que vuelve de buscar patos en las marismas de Deusto que vuelve de cazar patos del marismo y los ingleses tal vez sean holandeses porque tiene pipa de caolín, le veis aquí la pipita de caolín, estamos encontrando ahora en los planes de arqueología que están controlando todas las labores de la isla de Zorrozaurre, se han encontrado varias pipas de caolín holandesas del siglo XVIII, así que son elementos extraordinariamente vívidos y demuestran la capacidad de observación de pared no solo sobre la arquitectura sino sobre los ambientes y las personas, de nuevo, los ingleses o holandeses están coqueteando con las muchachas locales que vivían aquí en este entorno. El consulado, justo cuando llega a pared está dictando normas y multas, contramultas a todos los trabajadores de Deusto, a los veleros, os pongo aquí una lista de alguna de ellos, a los veleros, a los capataces, estibadores, calafateros, gabarreros y demás y les dice que libren dicho camino sin tender en él las velas de navío con pretexto de componerlas y de secarlas y que tampoco atraviesen maderas para aserrarlas ni las pongan sobre el muelle ni pongan sobre el muelle los botes y las gabarras para galafetearlas, calafatearlas, obviamente, como ni tampoco coloquen tablones, cubiertas de encerado para gabarras, mástiles, maderos, barricas, anclas y añado yo porque lo ponen porque lo ponen ante el documento, ni artillería porque había una colección de cañones tirados por allí, algunos se utilizaban de norais para amarrar los barcos, ni otra cosa a ambos lados, dice, a fin de que no se impida ni se estreche el paso, como ha sucedido muchas veces causando espanto a las caballerías y la muerte a muchos viandantes, decía que se ahogaban envueltos en sus casacas y con esos calzones pesados y con esos zapatones llenos de villas doradas y sin saber nadar, dice que no podían pasar y sin embargo nos pone aquí un muelle más ancho que la propia altura de los palacios y casas recién construidos a mediados del siglo XVIII en el muelle que hoy llamamos de Olaviaga, que solo había sido astillero también en el pasado, los propios Larrea tenían astillero propio y lo habían convertido después en un almacén. Este es el espacio de oportunidades y de complejas relaciones de equilibrio interno heredado desde la edad media que encuentra Pared cuando viene a Bilba en los años 70. Pero encuentra también un espacio en transformación, una ciudad que pretende crecer, pretende crecer impulsada por sus autoridades, no tanto por la demanda pública, a pesar de que saluda constantemente a la demanda pública, sino por el buen hacer de las autoridades de gobierno. Y no son tanto las autoridades municipales que están siempre enfrentadas entre ellas, como por parte de la autoridad delegada del rey, del corregidor de Vizcaya. Cuando llega Pared a Vizcaya, quien ocupa el cargo o el puesto en el corregimiento de máxima autoridad de Vizcaya, delegada del rey, nombrada por el rey y no elegida por los vizcainos, es José Joaquín, Colón, de la rey Ategui. Un abogado de buena formación que ha sido oidor de la chancillería de Valladolid, de la sala Vizcaya, que se ocupa de pleitos privilegiados de los hidálogos vizcainos, que tiene padre y abuelo que han pertenecido al Consejo de Castilla y que viene a gusto a Bilbao porque aquí tiene a su familia, pero que aspira a crecer mucho más. Y aspira a crecer utilizando Bilbao como plataforma de promoción, como trampolín para presentar su imagen como una imagen de gran gestor de calidad que se interesa por lo que en ese momento priva en la corona, que son los intereses del público, que son los intereses del público. Este va a ser uno de los hilos conductores a partir de aquí de la charla. ¿Cuáles son los intereses del público y cómo son interpretados? No por el público, no por el pueblo. Estamos en tiempos de la Constitución norteamericana que empieza por We the people. Aquí el público nunca va a ser el sujeto político, va a ser el objeto sobre el cual se vuelcan los intereses políticos, sociales y económicos de la aristocracia, de una aristocracia de élite que es siempre vinculada a círculos palaciegos que demanda obras de escritura, obras de reforma, pero que siempre va a querer simplemente reordenar o racionalizar el panorama estamentario de la vieja España para que, como decía el gato pardo, cambiarlo todo para que nada cambie en el fondo. El gran proyecto de Bilbao en el que está inmerso Bilbao en estos momentos cuando llega a Paret es tener agua potable, tener agua dulce de calidad y es un proyecto esencial para la supervivencia no solo de Bilbao sino de cualquier ciudad. La cita es clásica, es la de la historia natural de Plinio, dice es el agua lo que hace a la ciudad. Decía Plinio el viejo que él admiraba a los griegos, obviamente, decía los griegos la verdad es que son buenísimos, son superiores a nosotros en casi todo menos en los váteres, menos en las cloacas, menos en el agua, en eso les damos mil vueltas. Efectivamente, los romanos construían ciudad y los romanos nos enseñaron a hacer ciudad y nos dijeron que lo esencial de la vida cívica, de la vida urbana es tener agua y Bilbao no tenía agua, tenía una única fuente en este momento, una única fuente que bajaba embarrada y que se secaba en verano por la barranca de Iturribide y que desembocaba en la boca, en un asca, en un asca, en la boca en el cruce del arrabal de Ascao entre los dos conventos, entre el colegio de los jesuitas y el convento de la cruz, justo en esa esquinita estaba la boca de la asca, Ascaao, la boca de la asca y por ahí se remontaba hacia el manantial que ya estaba en Begoña y ese era el camino de la fuente Iturribide, Iturribidea, no es la fuente de Iturribide, la fuente es la de Ascao y es la única en la que podían abastecerse en ese momento los hilvainos y era así desde la fundación de la villa, desde la Edad Media. La fuente estaba mal, el manantial pertenecía a Begoña, desde luego no servía para suministrar agua corriente de calidad a esos 9.000 vecinos de Hilbao ni mucho menos a los entornos se calcula que a lo largo del año podían pasar otros 1.000 o 1.500 marineros, comerciantes navales, más por las calles de Bilbao que necesitaban hospedaje, alojamiento si no querían hacer dentro de sus propias embarcaciones o que necesitaban reaprovisionarse de agua para seguir navegando y continuar su singladura. Desde los años 70 se está trabajando este proyecto aquí no lo he corregido correctamente pero este plano es de 1783 el plano del proyecto de Alejo Arangure. Aquí están trabajando los mejores arquitectos de Bilbao en este momento que en realidad son más ingenieros de obra pública que puros arquitectos porque trabajan en cañerías, trabajan en arcas y cajas de registro, trabajan en sistemas de represado y sistemas de conducción. Perdón, esta línea más marrón son las aguas del río Ibáizabal-Nerrión unidos ya desde Basauri. Esta es la presa del molino del pontón, un molino municipal. Existían todavía entre el pontón y San Antón existían todavía otros seis molinos más pero eran todos privados, muchos de ellos de los Arana que tenían su palacio en Velosti Calle. Eran los grandes empresarios molineros y ferrones del Bajo Ibáizabal. Y se estaba planteando hacer una doble captación de aguas de dos manantiales simultáneos que se iban a juntar, cuyas aguas se iban a juntar justo en donde hoy en día estarían los restos donde han estado la trefilería Barbier ya en el lado a Rigorriaga de la Peña en la orilla izquierda de la Peña. Ahí se iban a juntar a través de una captación que venía de encima del barrio de Ibáizabal que es la captación de la Peña y de las minas de Ollargan que reunían las aguas de Bolinchu y de las antiguas minas y en la explotación de Ollargan. Eran aguas abundantes manaban durante todo el año y eran aguas dulces de calidad. Era justo lo que necesitaba el Bajo pero el Bajo había fracasado en transportarlas correctamente. Solo estaba utilizando las de la Peña inicialmente desde el principio del siglo XVI y todos los proyectos intermedios necesitaban demasiada inversión necesitaban desarrollarse sobre antiglesias vecinas que muchas veces no se ayudaban bien con la administración pública y con las autoridades bilbainas el gran proyecto que necesitaba Bilbao para despegar de verdad mucho más que cualquier otra arquitectura que cualquier otro desarrollo de equipamientos que la Casa de la Misericordia el Matadero la Alhóndiga que el hospital que la Plaza que los cementerios era el agua era el agua así que la intervención de Pared no es menor no es menor Pared pone la guinda del pastel la aparición pública la aparición en público la aparición urbana de un enorme trabajo subterráneo y subacuático porque cruzaba por debajo de la presa del Pontón y subacuático todo el gran trabajo que se iba desarrollando desde el siglo XVI estaba inconcluso hasta que emergía a través de los de los caños que diseña Pared ¿lo podía haber hecho cualquier otra persona? sí pero Pared pone el punto de calidad que permite a Bilbao exhibirse ante todas las ciudades españolas y ante las ciudades europeas eso es lo que aporta Pared en este momento aporta una calidad contrastada y reconocida un prestigio del cual no en cuanto a la capacidad funcional y a los recursos para crear la conducción incluso haber hecho una fuente o unos caños como los de Ascao en este momento sino sobre todo en cuanto a poner a Bilbao sintonizada con las mejores obras los mejores criterios creativos del momento los que promueve la corona los que promueve la Academia San Fernando aunque todavía no esté revisando esta obra directamente la Academia porque no se le pide que lo haga los que está pidiendo ese mundo de autoridades ilustradas que quieren figurar ante la corte lo que está pidiendo Colón de la Ría Tegui Colón de la Ría Tegui yo creo que una de sus grandes labores es fichar gente buena es un excelente ojeador y Colón coincide con Pared en un momento en el que se juntan yo creo que dos hambres y una doble gana de comer simultáneamente Pared está deseando hacer obras que le permitan reconciliarse con la corte con el rey con sus ministros con el mundo madrileño al que siente pertenecer y al que nunca nunca ha renunciado ni siquiera en sus firmas obviamente Colón está deseando hacer un buen trabajo en Bilbao para promocionarse para salir adelante para ir a la corte él mismo a los dos años de inaugurarse las fuentes de Pared a Colón de la Red de Gui le nombran primero alcalde de Casa y Corte en Madrid y a los tres años miembro del Consejo de Castilla ha triunfado ha triunfado ¿qué es lo que exhibe como currículum Colón para triunfar? ¿sus años aburridos de juez oidor en la chancillería de Valladolid? no dice yo traje las aguas a Bilbao y las culminé y culminé la obra que había sido un desafío eterno y prolongado a lo largo de los siglos para la ciudad de Bilbao culminé la obra por el bien público recurriendo al ornato de Luis Pared de Alcázar el pintor de la corte el pintor del Infante de Luis el artista del Infante de Luis eso es lo mismo que está haciendo Pared en varios escritos diciendo yo he contribuido a las fuentes de Bilbao que son las más importantes que puede tener España que son la gran obra que estaba demandando el bien público y el bien público de nuevo aquí es algo que se hace constar constantemente nos trajo ayer Javi yo creo que este plano lo traigo aquí un poquito más limpio para que veáis como la dirección de las cañerías que entran por Santos Juanes pasan por delante de la alberca o depósito de aguas sucias que se utilizan simplemente para la limpieza de calles que también es un elemento importante que demuestra las ansias de higiene de Bilbao y aquí se bifurca la cañería va por la calle Ronda penetra por el cantón y por el borde por el interior del pórtico de Santiago por el interior del cimenterio del cementerio de la capital de Santiago llega hasta la plazuela de Santiago y en el centro converge las cañerías de agua que han exigido levantar algunas cañerías la otra la otra cañería la otra cañería avanza por el borde del palacio del viejo palacio de la torre del Egizamón en la acera de enfrente de la casa consistorial pasa por debajo de los pórticos de planta baja de la casa consistorial buscando el atajo sobre terreno público más inmediato y justo al borde del puente de San Antón no pegado a la iglesia de San Antón sino pegado al puente y en primera línea del muelle en lo que es la plaza mayor la cabecera de la plaza mayor es donde se instala la fuente semicircular que acaba de restaurar el equipo 7 con Javi que está hoy aquí también este es un plano de Santos Ángel de Ochandatevi el original y después ha sido copiado y grafiado por Gabriel Benito de Orbegozo son personajes preacadémicos pero plenamente ilustrados y proceden de esa élite bien preparada que ha estudiado ya en las escuelas de dibujo de Vergara de Bilbao y que están dispuestos a asumir encargos y proyectos de gran relevancia de gran calidad y sobre todo de gran interés público insisto porque estos mismos personajes van a actuar después repetidamente tres años más tarde en Pamplona con el acueducto de Noaín y la traída de las aguas de Subiza a las cinco fuentes que también proyecta pared como signo de decoro y de ornato máximo del gran esfuerzo ingenieril que hay por detrás todo ese trabajo esta es la fuente ya la conocéis la fuente de Achuri la fuente tanto esta fuente de media columna en la que combina tres mármoles apliques y adornos de bronce tres caños hacia pocillos circulares es una fuente que estamos viendo solo en su cara hacia la plaza en su cara pública hacia la plaza pero que también tenía que ser vista desde el mar os recuerdo que en el puente en el propio puente de San Antón había argollones había norais para el amarre temporal de los barcos son los barcos en descarga o en aguada porque después se llevaban a atracar se llevaban a amarrar aguas abajo a un par de centenares de metros en frente ya de la calle Santa María que era el punto de salida de los mariñeros en este caso así que los barcos que tenían como límite de navegabilidad de la ría los propios arcos de San Antón no se podía remontar más allá de San Antón desde la Edad Media a riesgo de desmantelarse a riesgo de perder todos los cables y antenas y todos los mástiles de las embarcaciones mayores las embarcaciones de alto bordo que eran las que se deseaba que frecuentase en Bilbao es una fuente es una fuente que añade algo de lo que Bilbao carecía en ese momento lenguaje de estilo lenguaje clásico lenguaje clásico se ha hablado muchas veces y yo también lo he comentado en otras ocasiones de esa de esa aparente esquizofrenia de del pared pintor rococó y tracista y tracista clasicista tracista neoclásico yo creo que conviven bien en él ambas ambas identidades yo creo que es más sincero como pintor y dibujante obviamente que como arquitecto y como arquitecto tira de erudición y tira de manual tira tira de algunas de las publicaciones que conoce y que ha tenido ocasión de analizar tira de sus viejos apuntes tira de sus viajes y y y no pretende inventar casi nada más simplemente pretende imponer el decoro y el buen gusto mientras que en el dibujo es es transgresor es inventivo es es sobre todo observador es enormemente observador en en arquitectura en las trazas de arquitectura es 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 un radical militante del academicismo de la escuela y se manifiesta como un integrista no no permite ninguna incorrección que pueda ser por la que puedan tacharle de transgredir las normas y principios que están imponiendo y que está enseñando la academia él él será después juez de muchos de los proyectos que llegan a la academia los proyectos de arquitectura pero 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 no se siente verdaderamente un arquitecto ni quieren miscuirse en los aspectos de la construcción de los arquitectos redacta una serie de condiciones de obra solo os quiero pedir que os fijéis un momentito en alguno de los elementos que han desaparecido y que ya no están y que no podemos recuperar del todo en la restauración culmina este pilar esta semicolumna adosada a una pilastra con un geniecillo y un escudo de la vía de Bilbao la vía de Bilbao se autocelebra a sí misma por haber completado finalmente la traída de aguas y en torno a los caños en torno a la grifería actual dispone una una guirnalda una cenefa de roleos de bronce que realiza el vitoriano Ballerna en este caso ninguno de esos elementos están hoy en día presentes ninguno de esos elementos están presentes porque la fuente ha sido trasladada ha sido puesta de espaldas contra la pared en vez de tener la espalda libre sobre la ría y se sustituyó el remate posiblemente resultó ya muy dañado a principios del siglo XIX por alguna de las inundaciones y cayó al agua y fue recuperable y entonces se le sustituyó posteriormente por una de las piñas que simula ser yo creo que es demasiado grande simula ser una de las que habían utilizado como remate de los pilares de la baranda de esa verja que nos había hecho pared el propio Agustín de Humaran que tiene que reparar la fuente a principios de siglo nos ha dejado este precioso este precioso dibujo de la ubicación histórica de la fuente de la ubicación histórica de la fuente ya veis como la espalda está a pico sobre el borde del muelle estas son las alturas de las aguas en Bajamar en Pleamar y esta huella sin embargo es la de las inundaciones el límite de las aguas y las inundaciones esta es la inundación que había vivido Agustín Humaran y que le obliga a reparar la fuente la fuente había quedado no solo la fuente sino todo el pavimento al lado quinal de la plaza hubo que rehacerlo se habían estopeado parcialmente las cañerías pero todavía la fuente siguió sobreviviendo durante un siglo en su emplazamiento original tanto esta fuente como la de la plazuela de Santiago combinan tres mármoles diferentes en su ejecución un mármol un mármol rosado con aguas muy largas que procede de Azpeitia de Isarais las canteras de Isarais un mármol blanco para la inscripción para el epígrafe dedicatorio dedicado al rey obviamente pero también expresamente dedicado al servicio público al servicio público lo ha resaltado hace un mes Javier González de Durana en su estupendo blog de arquitectura y yo creo que este es el rasgo definitorio de la arquitectura ilustrada y la arquitectura neoclásica no solo de las fuentes aunque las fuentes son pioneras en expresarlo pero después muchas otras intervenciones en el Bilbao de estos años de las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del siglo XIX van a ser intervenciones en las que se ensalce siempre dice se ha colocado en la plaza pública sobre el muelle de la ría y a la bajada del puente para mejor servicio del pueblo y para la aguada de los navíos la fuente va a funcionar como si imaginamos el escudo histórico de Bilbao con la iglesia de San Antón a la izquierda y el puente a la derecha es decir visto desde la plaza como veríamos hoy en día el muelle y con el puente por delante de la iglesia avanzado ligeramente por delante de la iglesia si nos fijamos la fuente actuaba literalmente como el fiel de la báscula en el escudo la iglesia de San Antón con el ayuntamiento y el puente y en medio la fuente con el escudo de la villa con el genecillo que sostenía el escudo de la villa la ciudad de Bilbao no sabemos si motopropio o espoleada por Colón de la Reategui y por y por Paret escribió una carta al rey escribió una carta a Florida Blanca escribió una carta en la cual manifestaba lo agradecida que estaba la ciudad de Bilbao a tener un corregidor tan bueno a que finalmente hubiese resuelto todo y estos son algunos fragmentos de esas cartas trata de dar las más expresivas gracias al señor corregidor por el estimable beneficio que ha proporcionado a esta noble villa en hacer que se conduzcan a lo interior de ella dos fuentes copiosas de agua dulce de las que carecía y dice el placer la felicidad que experimenta con las dos magníficas y copiosas fuentes de agua dulce que acaban de erigirse en el centro de ella y de que obra tan deseada en todos los tiempos se debe a las acertadas providencias del señor don José Colón de la Riátegui corregidor de este muy noble y muy leal señoría de Vizcaya que dedicado con su notorio infatigable celo a proporcionar al pueblo sin nuevos impuestos sin nuevos recargos todas las comunidades posibles ha vencido las grandes obstáculos que desde el año 1528 hasta el presente obligaron repetidas veces a esta dicha villa a abandonar la empresa graduándola por insuperable sin embargo de la conocida necesidad que tenía el pueblo de que se verificase por carecer de este alimento que para suplirle se veía en precisión de emplear muchos esfuerzos y acudir a los municipios colindantes este es el recibo que firma Paret por haber inventado él dice inventado por haber inventado las fuentes recibí los 2000 reales de Bellón contenidos en este libramiento y pone una de sus rúbricas preciosas yo creo que de las más adornadas que le he visto está encantado de cobrar estos 2000 2000 reales por haber dibujado por haber hecho la traza prácticamente es casi lo único que hace porque insisto que toda la construcción y la edición de obra se encarga en Juan de Iturburo y se encargan los buenos arquitectos que ya existían en Bilbao él ha creado él ha dignificado la plazuela de Santiago que ya teniendo una fuente de pared va a empezar a llamarse la plaza va a empezar la otra es la plaza vieja y esta es la plaza en transición a la nueva que todavía no está creada en este momento las fuentes de pared no son no son una obra menor para los bilbainos les colocan en la primera división de las ciudades de España y les colocan con un elemento que va a ser exhibido ante esos miles de visitantes extranjeros que llegan por barco y ante los muchos que están llegando desde distintas provincias y territorios a través de los caminos recién replanteados de Orduña y que están accediendo a la Villa Bilbao y ante los que pueden lucir una obra pública laica laica hasta entonces solo tenía las iglesias Bilbao solo tenía como monumentos unas viejas iglesiotas tardogóticas que no despertaban una gran admiración porque España y Europa eran extraordinariamente ricas más ricas que Bilbao en estos aspectos con esto se pone a la altura en una villa minúscula una ciudad minúscula se ha insistido también en otras ocasiones y yo quiero aquí subrayarlo que el neoclasicismo la arquitectura ilustrada el neoclasicismo tiene dos vertientes reales una es la vertiente académica que se basa sobre todo en la cita clásica en la cita del mundo greco-latino y de los maestros del clasicismo romano y ese es el neoclasicismo formal pero hay un clasicismo que es más estructural hay un neoclasicismo que es funcional y así lo interpretan sobre todo los británicos y es interesante este apunte es un clasicismo en el cual se trata de dar racionalidad a la arquitectura orden racionalidad decoro austeridad y esas son virtudes con las que se identifica muy bien el público Bilbao os traigo ahora algunas de las primeras obras neoclásicas inmediatas inmediatas a las fuentes de pared y a la traída de aguas todas ellas forman parte de ese equipamiento de la nueva ciudad de Bilbao que pretende reconstruirse sin ampliarse sin salir de los bordes de ese corsé que le han impuesto las repúblicas rurales que la rodean uno de ellos es uno de ellos y es uno de los mejores ejemplares yo lo reivindico como el primer monumento de la arquitectura industrial vasca es el la vieja panadería del pontón el molino existía el molino existía pero en los años 90 la ciudad de Bilbao para atender tanto a la demanda interna como a la demanda de galleta de galleta para el consumo de los marineros en los barcos esa galleta de sin levadura y de doble cocción que dura meses y meses y de la cual se alimentaban en las grandes travesías transatlánticas incluso les permitía llegar hasta Filipinas a los barcos a los barcos vascos esa galleta tiene que producirse en Bilbao porque la demanda el público visitante comercialmente visitante de Bilbao para ello se crea este enorme edificio en los años 90 obra de Alejo de Miranda Alejo de Miranda es el primer apóstol de los seguidores de la academia y de los seguidores y admiradores de Paret con quien colabora en algunas ocasiones es el hombre de confianza de la Real Academia de San Fernando en el País Vasco y también lo serán cuando entren los franceses sobre todo con el general Tuvenot también será el hombre de confianza del ejército napoleónico todos estos todos estos arquitectos del neocrasismo son arquitectos afrancesados algunos les costará el exilio al propio Silvestre Pérez la panadería del Pontón es un edificio enorme externamente podría estar inspirado en tipologías conventuales carcelarias o no no lugares lugares de uso colectivo por muchas personas que no tienen más vínculos que su compromiso laboral profesional o carcelario en algún caso se construye justo junto al viejo molino que también va a ser renovado en estos momentos y que había sido muy afectado por distintas inundaciones del río Ibarcebal Nervión me interesa un elemento que estaba en la fachada que no es la fachada al río sino la fachada al monte en la fachada a través de la cual se llegaba por el camino de Castilla es una placa dedicatoria casi todos los movimientos neoclásicos van a llevar placas dedicatorias van a llevar epígrafes que declaren sus intenciones y van a hacer por interés pedagógico os reproduzco aquí abajo el texto de la placa dedicatoria del Morino al Pontón dice doy al público sustento ley a la injusta ganancia y a la labranza fomento encima es un pequeño rimado así que queda elegante va acompañado de la publicación de las ordenanzas de las ordenanzas establecidas para el mejor régimen y gobierno de la fábrica de panadería los hornos y molinos del Pontón de esta nueva ley de Bilbao a beneficio del bien público confirmado por el Consejo Supremo de Castilla no son obras son obras monumentales en cuanto a su volumen pero no son obras con presencia pública que necesiten esto está en un descampado está lejos de Bilbao nadie lo ve desde que a menos que lo vea desde el otro lado del río en este caso que ya nos ría a menos que lo vea desde el otro lado de Arrigo Riaga y hacia Bolinchu desde la Peña nadie ve esta fachada es una fachada insisto laboral productiva no necesita ningún adorno no necesita columnas no necesita frontones no necesita capiteles adornados grandes cenefas no necesita ningún elemento que de alguna manera impida el desarrollo de sus mejores recursos que son recursos como diría Winckelmann de carácter aquí es el carácter lo que determina el lenguaje del edificio y el carácter en este caso es productivo se encarga se reclutan panaderos y horneros palentinos para que vengan a trabajar a Bilbao y se hace un reclutamiento en tierra de campos porque son los que dan el mejor punto al pan son los que mejor panes son las grandes hogazas que se hacían aquí y se pone una batería de hornos es decir se crea una infraestructura productiva no será la única de las grandes intervenciones de la primera generación de arquitectos ilustrados en Bilbao son arquitecturas insisto protoparaindustriales hay un pirómetro que permite controlar ya la temperatura de los hornos no depende solo del buen ojo de los panaderos palentinos existen existen infraestructuras como para realizar una producción ya industrializada que encaja perfectamente con los deseos de adelantamiento en la agricultura la propagación de la industria la perfección de las artes que están predicando las sociedades económicas y en este caso la sociedad vascongada amigos del país lo hace Alejo de Miranda que es un vergarés educado en la escuela de dibujo que ha fundado la vascongada en Vergara un hombre que ha convivido con Peña Florida que se ha criado directamente en las escuelas de Peña Florida este es un edificio mucho menos conocido yo creo que es la primera vez que se presenta este dibujo esta traza es de Agustín Humaran de unos años un poquito más tarde Agustín Humaran es el gran arquitecto de Bilbao el tapao de la arquitectura bilbaína del cambio de siglo es también un arquitecto de San Fernando académico titulado y le encargan le encarga Benito Felipe de Gaminde le encarga de construir un almacén de lanas justo enfrente del actual mercado de la ribera en la orilla izquierda donde está el restaurante Minas en el Muelle Marzana todo ese bloque todo ese bloque que después se haría de viviendas relativamente baratas fue a principios del siglo XIX un gigantesco almacén posiblemente el mayor almacén de lanas de toda la Mesta os recuerdo que en España hay en este momento 5 millones de ovejas afiliadas a la Mesta que pastan en los páramos castellanos produciendo lana fina y es la última hornada de esa civilización de los ganaderos mesteños desde Alfonso X el Sabio el último gran extractor de lanas es un bilvaino es Benito Felipe de Gaminde es el último y es al mismo tiempo un comerciante ilustrado es quien manda los análisis y memoriales de análisis del mercado internacional de la lana las medidas para producir más y de mejor calidad la no hibridación de merinas con ovejas de razas mezcladas y demás lo manda a Florida Blanca y trata con Florida Blanca y es un hombre que ha tratado también con Paret y es un hombre que trata constantemente con Colón de la Riategui porque ha sido su propio corregidor y quien la ha impulsado a adoptar estas propuestas diseña aquí Humaran para Gaminde y sus socios un edificio largo de 12 crujías en 4 plantas en el que se pueden almacenar miles de pacas de lana castellana miles de pacas de lana castellana es un edificio ordenado regular los alzados son también aparentemente anodinos con arcos en planta baja ya veis que hay pilares de piedra también en planta baja y después es un sistema de tornapuntas con jacenas y zapatas austero regular ordenado esto es neoclasicismo en versión bilbaina no necesariamente la cita de las columnas y de los frisos y los frontones no las carinatas este es neoclasicismo pragmático y yo interpreto que hemos mentido a la inglesa a la inglesa porque en Inglaterra también se están haciendo en este momento en los muelles este tipo de construcciones en las que no es tan importante el lenguaje y el ornato exterior aunque no se desprecie como la funcionalidad pragmática de edificios industriales este sería el equivalente pues a nuestros depósitos francos y demás estos grandes almacenes al borde de la ría el equipamiento de Bilbao es enteramente renovado en estos años por los arquitectos ilustrados lo renuevan Alejo de Miranda el elorriano Agustín de Humara Santos Ángel de Osandátegui Juan Bautista Belanzarán son los grandes nombres son los grandes nombres que son de alguna manera aquellos a quienes ha activado ha catalizado la presencia de pared y el impulso institucional de los organismos y las instituciones de gobierno en Vizcaya en este momento este es el precioso dibujo no realizado un proyecto no realizado de Alejo de Miranda para un edificio de peso y alóndiga municipal en el portal de Zamudio no se hizo precisamente porque era demasiado adornado porque era demasiado caro este es el emplazamiento del mismo aquí está la iglesia de los Santos Juanes hoy en día aquí en línea de puntos creo que se ve ¿verdad? la línea de puntitos interna vemos el perfil y la puerta medieval de la muralla la calle Ronda que había sido replanteada y redirigida para permitir el asentamiento del colegio San Andrés de los Jesuitas y la calle Somera la calle Somera que desembocaba de alguna manera en oblicuo hacia el portal que se conducía directamente hacia el portal todavía en época de Alejo Miranda que había estado la cárcel del portal de Zamudio habían estado otras instituciones que pertenecían a la villa y aquí es donde quiere Bilbao derribar los restos los últimos restos de sus murallas para construir equipamientos públicos de gran ciudad de gran ciudad peso y alóndiga municipal todavía hoy en día las alóndigas y ese tipo de lugares en los que se almacenaban productos alóndigados es decir con precios marcados y pautados por el gobierno por el estado en este caso por la villa por las instituciones ocupan grandes manzanas en Bilbao y han sido objeto de remodelación y reconstrucción la que sí se haga de verdad lo que sí se construye de verdad es el proyecto de Agustín Dumaran en 1807 esta es la fachada que da esta es la fachada los seis arquitos los cinco arquitos que dan al portal de Zamudio en la actualidad a la calle a lo que llamamos la calle de la Cruz y la calle Banco de España la vieja carnicería y demás es un proyecto que compagina las utilidades de peso y alóndiga en planta baja y primera con las utilidades de vivienda para que paguen los residentes para financiar correctamente lo que la villa por sí misma no hubiese podido hacer en ese grandioso y magnífico edificio Dorico Toscano que estaba proponiendo Alejo de Miranda ¿os acordáis de que habíamos dejado un espacio de oportunidad disponible al desaparecer el viejo hospitalito de Achuri y la iglesia de los Juan Tos Juanes trasladada a una parte del colegio de los jesuitas que habían sido expropiados en sus temporalidades y lo fueron hasta el año 1814 que no pudieron volver en el hospital del hospital civil de Achuri de nuevo os traigo aquí la repercusión pública que tuvo la construcción del hospital de Achuri y las alabanzas que se dedican a la villa y a los magnánimos donantes porque tuvo muchos donantes privados a quienes se convocó a que entregaran parte de sus bienes aquí para la ciudad de un gran hospital para el bien público de nuevo estos generosos donantes sobre todo son generosos cuando se trata del honor y gloria y de la felicidad pública en su propio suelo y dice que la habían tomado con interés propio como si fuese cosa suya y con el estímulo de que fuese una obra grande honorífica y con respetable decoro al ornato público en la principal entrada de esta noble villa cuando al mismo tiempo redunda en tanta utilidad y beneficio de sus habitantes y moradores de nuevo el bien público como enseña como banderín de enganche o por lo menos como herramienta para hacer pedagogía precisamente entre el común entre el público de las nuevas construcciones de los nuevos equipamientos del Bilbao ilustrado de ese Bilbao al que los arquitectos académicos contribuyen sobre todo con el ornato como había hecho Paret Silvestre Pérez lo que añade a una estructura muy funcional y correcta en su planteamiento que es la de Gabriel Benito de Orbegozo añade la portada muy notable girada ligeramente para evitar rellenar de miasmas y de malos olores y humores las viviendas de Victoria Alecea y de quienes todavía tenían sus casas importantes justo en la cara exterior de la muralla y junto a la alberca orientada hacia la trasera del ayuntamiento de San Antón en lo que insisto es la entrada más importante de la ciudad la entrada del camino de Castilla por el bien público por el bien público se convoca constantemente en los escritos tanto municipales como entre los que se intercambian los miembros de la vascongada y los que llegan desde la corte llamadas a invitar a los amantes del bien público a manifestarse a entregar parte de sus bienes a interesarse por el gobierno de la ciudad a implicarse a no ser gobernantes rurales como los viejos jaunchos y parentes mayores gobernantes ausentes o absentistas en el fondo lo que se les está pidiendo es lo que dice Jovellanos en sus discursos ante la sociedad económica armonizar los dos polos fundamentales de la política que son el bien público y el interés privado son los mismos comerciantes que están promoviendo la panadería los que están promoviendo los nuevos almacenes los nuevos castilleros los nuevos muelles son los grandes mercaderes y los grandes cargos públicos de origen vasco o vilvaino que están distribuidos por distintos lugares de la corte tanto en Indias como en Madrid o en Valladolid quienes promueven y se muestran y se declaran diciendo que apetecen ansiosamente el bien público y es otra cita histórica apetecen ansiosamente el bien público el hospital se hace por esta apetencia ansiosa de lograr el bien público es una estructura pre-académica en el sentido de que no tenía que supervisarla todavía la academia y entonces Santos Ángel de Ochantategui se inspira en modelos que conoce con el mismo origen que esos chicos vestidos con slops y pantalones y los hombros hongos que pueblan los muelles de Olaveaga y los muelles de Inglaterra hay varios modelos lo señaló también Javier González Durana hace ya bastantes años modelos ingleses de hospitales ingleses de los años 50 del siglo XVIII que sin duda sirvieron de inspiración empírica de inspiración directa práctica sin necesidad de consultar o sin tener acceso en muchos casos a los planos y levantamientos de los mismos el hospital el manicomio de San Lucas de George Dan the Elder el hospital de Londres del 52 de Bullton Mainwick son edificios con grandes galerías con grandes salas de camas dispuestos en tridente con un ritmo A-B-A-B-A con tres extremos salientes con dos extremos salientes o avanzantes y el central también destacado en el central se puede disponer un frontón que en el caso Bilbao no fue necesario porque se trasladó la fachada directamente para mirar a la ciudad para poder ser visto según se salía de la puerta de la muralla en la ciudad el bien público el bien público es también el que preside uno de los más interesantes inconclusos o parcialmente fallidos debates de arquitectura que se producen en el Bilbao del cambio de siglo en el Bilbao de principios del siglo XIX la guerra de la convención del 94 la invasión napoleónica de José Bonaparte y después de las tropas de las tropas de Tuvenó y del propio emperador habían producido muchísimas bajas en Bilbao y no había lugar para enterrar a muchos de los que habían caído que ni siquiera eran vecinos en origen de Bilbao sino que pertenecían a milicias y a miembros del ejército o a grupos voluntarios que habían asistido a los combates se les estaba enterrando fuera de la ciudad porque no había más sitio se les estaba enterrando en la huerta de los frailes franciscanos al otro lado de la ría en la ribera izquierda de la ría y se pensó que este podía ser un buen lugar para hacer algo que el buen gusto la higiene y la razón y el bien público por tanto demandaban ya desde fines del siglo XVIII que es sacar a los muertos de las iglesias los muertos de las iglesias se sabía ya que podían ser que podían originar contagios que podían contaminar al resto de la gente que era un sin vivir estar siempre con las arrisayolas y con los mantelitos y presentando las sopillas en las ofrendas sobre las tablas de las iglesias que escondían la gran encajonadura porque era todo un mosaico de enterramientos esa intención ya exigida de alguna manera por Florillablanca y por órdenes de Carlos III solo se lleva adelante después de la invasión francesa y se resalta prácticamente el primer concurso de arquitectura concurso de proyectos para crear un cementerio exterior para Bilbao y el lugar idóneo parece San Francisco que ha quedado también muy dañado por los combates este es el proyecto os tenía que enseñar primero este porque es anterior este es el proyecto que presenta Agustín de Humara en el año 1822 y que aprueba Navarrete en la Real Academia una gran capilla que es con la que he iniciado la presentación de esta charla que ya está siendo demasiado larga y os pido disculpas por ello una gran capilla y un cementerio dispuesto en torno a patio ajardinado en torno a un gran atrio ajardinado recordando recordando pues el cementerio del campo de Miracoli de Pisa que es el primer precedente europeo de este tipo de ciudad de los muertos ese tipo de necrópolis con las carneras para los cadáveres dispuestas en el interior de los pórticos y con el espacio ajardinado central para disponer si fuese necesario mausoleos y panteones privados de mayor dignidad es un proyecto muy bonito es un proyecto netamente académico y lo mismo se puede decir aunque es más barato el de Antonio de Goicochea que es otro de los grandes de esta segunda generación de arquitectos neoclásicos ilustrados de Vizcaya ninguno de los dos salió adelante y finalmente se optó por llevar de nuevo forzando los límites municipales de Bilbao se optó por llevar el cemeterio a un emplazamiento todavía mejor ventilado pues los planteamientos higienistas estaban muy presentes en la mente de los arquitectos y de los gobernantes ilustrados un lugar en el que estuviese en alto donde hubiese mucha corriente de aire donde entrase el viento gallego por la ría y se llevase todas las miasmas los malos olores y humores que tanto preocupaban a Victoria de Lecea cuando pensó que le iban a llegar desde las ventanas del nuevo hospital hasta los salones de su casa lo va a hacer Juan Bautista Belanzarán otro arquitecto que no es Bilbao no de nacimiento este es Andoa Indarra se instala durante algún tiempo en Lequeitio pero al final acaba abriendo estudio directamente en Bilbao porque es donde tiene más demanda en la calle en la calle Ascao precisamente es donde estuvo asentado con su familia durante más de una década presenta de nuevo sobre el planteamiento del gran patio del atrio porticado con mucho jardín en el interior una capilla discreta pero mucho más neoclásica todavía de nuevo el frontón y ese cuerpo tetrástilo avanzante sobre un paramento de sillería fina bien labrada que está percibido a su vez por una avenida que son las calzadas de Mayona por donde iban a llegar los cadáveres en procesión acompañados de los azatotes y las autoridades del pueblo de la cual se nos ha conservado exclusivamente la portada que es lo que lo que estamos lo que conocemos hoy en día el ambiente se prestaba ya lo veis aquí en las fotografías de fines del siglo XIX se prestaba a los paseos románticos y que hoy en día asociamos más a los cementerios parisinos o a los cementerios británicos en los cuales se convive con la memoria de los difuntos y los románticos meditan también sobre la suerte y el destino que a cada uno le puede tocar no son cementerios para ser ocultados sino cementerios para ser visitados cementerios también para hacer sociedad hacer comunidad hacer una experiencia cívica de ellos en los cuales conviven vivos con muertos y este es el último proyecto que os quiero presentar que fue la culminación de estas reformas ilustradas de la creación del Bilbao ilustrado a caballo entre fines del siglo XVIII y los comienzos y las primeras décadas del siglo XIX otra de las zonas de oportunidad es la que existía entre el Arenal las cuestas de Begoña ya hemos dicho que la zona de viuda de Palza actual fue replanteada por Iturburu a partir del palacio de Gómez de la Torre extendiéndose hacia San Agustín pero en medio quedaba por delante de las monjas de la cruz y de los jesuitas y hasta prácticamente hasta el borde de la foresta del Arenal queda definido por las calles Ascao y Correo quedaba un espacio desordenado un espacio desordenado que en este plano de José Manuel Menchaca de 1828 en el que he marcado exclusivamente ese cuadrado que va a ser la plaza nueva que va a ser la plaza nueva posteriormente hace un inventario de cómo están ocupados los solares de esa parte de la ciudad y dice que hay corrales huertas casillas espacios vacíos simples tejabanas hay muchos que tienen la propiedad compartida y los grandes propietarios de esta zona son Ampuero son el marqués Ampuero y Gortázar que también tiene además de sus propiedades rurales y las propiedades urbanas tienen muchas de estas chabolas las llamaríamos hoy en día jardines traseros había sido el antiguo barrio de los zurradores es decir aquí estaban todavía los noques de los peleteros del descarnado y curado de las pieles era un espacio maloliente los tintes habían dejado la tierra manchada los tintes de las pieles era un espacio como el de pues como el de la periferia el de los barrios de curtidores de Marraqués hoy en día por si os hacéis alguna idea fácil de evocar esto era algo que resultaba inadmisible para los intereses del público bilbaño los ilustrados parten del principio de que hay que gobernar para el pueblo pero sin el pueblo que solo la aristocracia tiene derecho a ocuparse del bienestar del pueblo una aristocracia que siempre palaciega o de formación o de formación en torno a la corte o a las máximas autoridades del estado y de la corona en este momento son los estamentos superiores los que tienen que ejercer esta función paternalista sobre la sociedad patriarcal y paternalista sin embargo en algunos ayuntamientos avanzados como Bilbao existían figuras de concejales electos que se ocupaban personalmente o que eran elegidos personalmente para ocuparse del bien común era un cargo viejo era el del personero del común y el cargo del personero del común en Bilbao lo ocupó durante varios años Nicolás Antonio de Loredo Nicolás Antonio era un concejal concienzudo era comerciante y mercader por formación y como modo de vida pero se pasó unos meses yendo de casa en casa de huerta en huerta de tejabana en tejabana de corral en corral por Bilbao haciendo inventario de solares disponibles o mal utilizados y señaló que casi todos los solares mal utilizados o infrautilizados de un Bilbao que demandaba ansiosamente esta vez sí ansiosamente el bien público eran los del viejo barrio de Azurradores este mismo que os estoy presentando aquí aquí se desata de nuevo un falso concurso porque no compiten simultáneamente por presentar el proyecto pero se suceden simultáneamente se suceden en muy poco tiempo las mejores firmas de la arquitectura bilbaína para dar soluciones habitacionales a todas estas parcelas infrautilizadas del plano bilbaino el primero de nuevo es nuestro Agustín el alorriano el alorriano asentado que funciona casi como arquitecto municipal ante el iteram de Bilbao presenta un proyecto de planta baja entre suelo tres plantas y bajo cubiertas y bajo cubiertas no utilizables sin claraboyas ni mansardas exclusivamente guardillas que no debieran de ser no debieran de tener permiso de habitabilidad este es del año 16 y también está y también está autorizado por la academia en el año 24 por Barcenillas le corrigen perdón si queréis simplemente como detalle es de pilares cruciformes y con balcones individualizados en cada uno en cada uno de los huecos de fachada con balcones individualizados sobre ménsulas esa es la composición de fachada que plantea viene Silvestre Pérez y le da un orden orden en sentido clásico le da le da el orden dórico y es la gran aportación es la gran aportación pone pilastras pone estas pilastras estas semicolonias dóricas y le pone un friso dórico que él dice que está imitando o copiando del Teatro Marcelo de Roma de lo mejor hay apuntes hay libros de arquitectura sobrados que recogen estas figuras se estudian en la academia y Silvestre lo aplica a una construcción contemporánea plantea un planta baja entre suelo comercial que es la oficinita encima de los bares o encima de las tiendas es la oficina de escribanía comercial tres alturas y un bajo cubierta en este caso en este caso unas guardillas con pequeñas ventanas utilizadas sobre todo para alquileres bajos o incluso para criados de los pisos de las familias que viven en los pisos inferiores este proyecto desde 1921 y tampoco sale adelante y tampoco sale adelante Antonio Echevarría que es el arreglatodo de la última generación neoclásica que es el arquitecto de la casa de juntas de Guernica entre otras que es uno de los grandes tapaos de la gran arquitectura ilustrada vizcaina de los grandes arquitectos neoclásicos retoma algunos de estos principios lo que le estaban pidiendo en realizar todos estos proyectos no era tanto la autorización de San Fernando o el permiso del rey a pesar de que era imprescindible lograr el patronazo real para un proyecto tan importante como este lo que estaba ocurriendo es que ninguno de los propietarios de este plano quería renunciar a su propiedad esto no era un proyecto municipal que incluyese la expropiación forzosa de todos los solares infrautilizados en este área de la ciudad y la edificación ex novo sin respetar los vínculos de propiedad preexistente de las nuevas viviendas que querían construirse y que estaba demandando rabiosa ansiosamente la ciudad no querían vender y al mismo tiempo no querían construir no tenían prisa en construir cada uno dependía de sus ritmos de como le hubiese ido el balance económico de aquel año o de como le fuese el reparto de la herencia de las propiedades del padre o del abuelo así que presenta un proyecto más mesurado que sin embargo va a ser el proyecto que con el añadido de una planta finalmente se llevará a cabo tampoco se lleva ninguno de los tres grandes proyectos se lleva a cabo directamente este es un proyecto de planta baja entre suelo y dos alturas y dos alturas y un bajo cubierta sin ventanas ni mansardas ni claraboyas ni luz que de nuevo solo se podría utilizar es un proyecto mucho más modesto yo diría a la vitoriana a la vitoriana más modesto más modesto introduce el balcón corrido para la planta para la planta primera que es la planta más noble y los balconcillos sobre ménsulas para la segunda planta es interesante estos dibujos de Antonio Echevarría para las calles laterales este es el bar Bilbao hoy en día y esta es la entrada desde la plaza Unamuno por entendernos y esta sería la salida hacia el arenal el planteamiento de las fachadas externas de la plaza nueva esta no se ejecutó y esta tampoco con los arcos tal y como planteaba Echevarría me ha gustado mucho irme a los bordes a las marginales de este dibujo y os lo he extraído aquí en detalle porque estas son las casas que ya existían en sombrería las casas sobre las que no se interviene las casas que son casas parecen cubistas en este dibujo desordenadas desarmonizadas llenas de choritoquis en cubierta que desde entonces han estado casi prohibidos en nuestra ciudad con voladizos sobre jabalcones y tornapuntas elementos que resultaban completamente inadmisibles para estos arquitectos ilustrados para estos arquitectos académicos y de la ilustración lo que finalmente permitió sacar adelante la plaza nueva fue la dedicatoria el primer nombre que se le quiso poner que se le ofrece a Fernando VII para su protección personal y se la denomeñaría de nuevo con estas cartelas dedicatorias tan típicas de la arquitectura ilustrada primerizas en la arquitectura ilustrada de Bilbao y una dedicatoria que diga vista y aprobada por su majestad y mandada a llevar a efecto y no se llevó porque los propietarios mandaban más que su majestad Antonio Echevarría es meticuloso e incluso nos proporciona la estereotomía las plantillas de corte de la sillería de nuevo son académicas están inspiradas en la estereotomía francesa del siglo XVIII y son las que llegaron a utilizarse finalmente para dar forma a esta primera idea de Silvestre Pérez de que tuviesen semicolumnas pilastras pilastras dóricas y que hubiese un friso dórico también coronando la única parte en la que iba a intervenir el ayuntamiento que eran los pórticos el ayuntamiento solo pagaba el pórtico las columnas y el friso dórico y a partir de ahí tenía que ser la promoción individual esto obligó a que se prolongasen las obras hasta los años 50 hasta después de la primera guerra carlista se inauguraron con un desfase de más de 30 años las obras de la plaza nueva y quedó finalmente configurada después de un segundo replanteo de Antonio Echevarría como una planta baja entre suelo y tres alturas y sin ventanas en los bajos cubiertos cuando estaba ya iniciándose la obra de la plaza nueva y ya se veía bien encaminada porque la protegía el rey la diputación de Vizcaya en una fase de foralismo intenso en la que también estaba construyendo su sede de Guernica decidió que le convenía tener una sede en Bilbao y es el origen es el origen del único elemento de prestigio el único elemento institucional en una plaza que era solo exclusivamente residencial es el origen de la actual Escalzaindía la sede de la Academia de la Lengua Vasca se incorpora en el año 32 y finalmente queda configurada como una plaza que en principio a primera vista puede parecer que responde a la tipología clásica española Valladolid Madrid Salamanca de las plazas mayores pero que yo creo que tiene más afinidad con las squares de Londres e incluso con las plazas vallales francesas porque es un proyecto que no incluye ni presencia institucional de un ayuntamiento la plaza de Donosti la plaza de Vitoria no incluye la posibilidad de celebrar corrias de toros lo de las batallas navales fue un invento y nunca llegó a realizarse no incluye que sea plaza de mercado porque seguía siéndolo la plaza vieja la del muelle la de la fuente de pared incluye solo residencia que es lo que estaba demandando Bilbao que es lo que estaba demandando la ciudad que quería ser grande y que es lo que estaba demandando el bien público y aquí lo termino gracias